Vamos a irnos rapidito, he hecho voy a buscar la canción que vale la que me habían recomendado porque me parece brutal definitivamente Y la verdad me gustaría reaccionar, la primera va a ser una canción de Vico Si que se llama Hola se va si no estoy equivocado, mentira, la canción que voy a reaccionar hoy Muy bien, la canción que voy a reaccionar el día de hoy va a ser este bienvenido aquí a el canal La canción que vamos a reaccionar en principio va a ser la de Pregúntale a tu papá por mí que ya la he escuchado Pero que bueno, a mí particularmente me ha gustado mucho y me gustaría volver a reaccionarla También tengo otras ahí que me sugirieron y de pronto en este mismo stream lo vamos a ver La estoy buscando ya, si es más así, Pregúntale a tu papá por mí Creo que es una de las canciones más potentes que he visto últimamente y la verdad la vamos a disfrutar segurísimo Ya la he conseguido Bueno, creo que sea necesario recordarles que hay que estar deteniéndola de vez en cuando Sobre todo para pasarla a YouTube porque bueno, básicamente es para poder monetizarla sabemos lo que tenemos que hacer Y pues evidentemente no tengo el canal todavía, tengo 800 suscriptores pero ahora hay que pensar en el futuro A ver, empezamos con esta hermosa canción de Vico A mí me encanta de verdad ese flow de Vico, creo que es interesante como rompe, o sea, y ese flow de toda la vida Que este hombre parece que nunca se le va a quitar, algo absolutamente impensable En artistas de tal talla y de tanta trayectoria porque bueno, un tipo muy normal seguramente pensará Voy a tener que hacer algo para que mi carrera se mantenga, voy a evolucionar, no Pues este hombre con su flow manteniéndolo hasta el final y ahí está todavía siendo uno de los más top Seguramente durante mucho tiempo Cuando entra no sé qué más, los demás monos se asustan, o sea, es que entra atacando durísimo absolutamente todo Es que esta parte me parece lo más bestia que he visto en mi vida Cómo entra y cómo entra de salvaje tirándole al que se la atraviese Y filita india que van toditos pa' mi buscan, definitivamente a mí lo que me da risa es que como utiliza frases Así que muchas veces los que no somos puertorriqueños no entendemos, pero igual se entiende más o menos por dónde va la cosa No hay jerarquía para bregar con este rollo, o sea, la jerarquía que tiene durante toda su carrera Creo que es algo que no se puede debatir ni siquiera Ese cambio de ahí como una batería es demasiado bestia Y me da risa como él hace como un surfing ahí súper especial en lo que es su música Estrellita urbana déjame que te explique por qué mi peste es demasiado pa' ese tabique Más claro imposible Yo no sé a quién le tiró esta canción, pero bueno, me imagino y asumo también, chiquillos, que esto tendrá que ver con Con alguno de estos reggaetoneros old school que tienen tanto tiempo hablando de que llevan toda la vida haciendo música Y este es el verdadero papá de los pollitos definitivamente Que yo caliento más que el adambique, esa parte si no la he entendido, es que repito, hay frases que, palabras sobre todo que uno no entiende Pero me imagino que para el boricua tendrá muchísimo sentido, es que es demasiado bestia Con una plasta de contenido que para mí no vale un níquel Con una plasta de contenido que para mí no vale un níquel, o sea, es que, te lo digo Él centra esta canción en lo que es tirarle mierda a todos estos raperos reggaetoneros que prácticamente dice que lo son todo Y realmente este hombre ha construido a partir de lo que es la música realmente conciencia y lo lleva a otro nivel indiscutiblemente Esa parte es demasiado, para mí esta ha sido mi parte favorita Que tú quieres, que te hable de vereta, que tengo tres muertos en la camioneta Y que de tu fantasía me convierte en marioneta Es que esa parte es lo más bestia que tiene la canción, porque él dice yo hago lo que yo quiero Pero sobre todo hablo cosas decentes, cosas que tienen que ver con cambiar o tratar de cambiar lo que es la sociedad Y no estoy pendiente del mismo cuento del que estás tú pendiente, en el que no Solamente hablas de maleanteo, de armas, de drogas, de todo un poco menos de lo que deberían Y esa parte creo que es lo más bestia que tiene esta canción No tengo miedo de seguir mi línea, de decir lo necesario sin envidia No tengo miedo de seguir mi línea, de decir lo necesario sin envidia Como les acabo de decir, no tiene miedo de seguir lo que ha sido su carrera durante tanto tiempo Y ahí va, intentándolo hasta muerte Esa parte también es muy bestia Que el cuarentón le canta ese tipo de canciones al menor de su familia Para él es un portador de pedofilia, esa parte también es muy heavy Para los ochentos que broski era tan under que mi voz sonaba como okey-tokey Para los ochentos que broski era tan under que mi voz sonaba como okey-tokey Esa parte también está muy brutal y hablando de lo que les estaba diciendo De la trayectoria que para mí es absolutamente innegable Y definitivamente esa parte le da otra esencia a la canción Ahí cambia el ritmo, se cambia el vegetuario Le da otro flowcito de yo soy el que lleva el carro durante muchísimo tiempo Y sigo con algunas frases que no entiendo Algunas palabras que de verdad no entiendo Pero sigo tratando de ver que el mensaje de esta canción es muy muy profundo Es preciosa esta canción en cuanto a construcción musical Y en cuanto a poder identificar lo que ha sido una canción realmente especial Sobre todo teniendo en cuenta quién le dedica este tipo de canciones Y sin miedo, o sea es que es brutal Para encontrar mi equivalente tienes que irte para un mundo de ficción Y encontrarte con Rocky Para encontrar mi equivalente tienes que irte a un mundo de ficción Y encontrarte con Rocky Un animal de la letra, un animal de frontear Y de no tenerle ningún tipo de respeto A quien respeto no se ha ganado según su criterio Así como me la pongan, la propongan A mí no me hacen nada letras monga En esta parte de la tonga me imagino que es la nariz O sea es que es de loco, se los digo en serio Es de loco y es una de mis canciones favoritas De la última, de la última año Del último año porque Habla muy bien de lo que es Bicosí como artista Hace tiempo no he sonado Esta parte me ha vuelto un poco loco A ver Pero bueno ahí hace una especie de contestación De protesta A la que no prácticamente no ha sonado Y en esa parte creo que la puedo llegar a entender A qué se refiere porque Tico se ha quedado un poco olvidado Por lo que es el comercial Ser algo comercial Y no es culpa de él Evidentemente Él sencillamente ha mantenido su esencia Creo que le da mucho más valor Lo que hace con su música Pero sí es cierto que en alguna radio Seguramente se habrán evitado Alguna canción de Bico Porque no les dice lo que quieren escuchar Y ahí hace esa especie de reclamación Temporada de casa para todo el que se la busca Temporada de casa para todo el que se la busca Este Bico definitivamente es que no No creen absolutamente nadie Es encantador Como revienta el que se la atraviese Que los años han pasado Pero tengo más estamina Que un nene emperica O aprieto más que la mandíbula Que los años han pasado Pero tengo Uf no es que esas partes Es demasiado Y se los digo Utiliza las frases Primero para que puedan rimar Evidentemente Y segundo para que puedan llegar Bien profundo En lo que es en el corazón De la gente Que le gusta su música El rap Este tipo de música En la que lleva Lo que es la poesía La forma de escribir una canción A un alt nivel muy muy alto Uf Donde nada el tiburón Se escabulla el bacalao De locos Continuamos Bueno en esta parte del coro Pues evidentemente Este hombre Hace referencia A lo que es la canción Pregúntale a tu papá por mí Y bueno Adivina quién está aquí Quién llegó El papá de los pollitos Definitivamente Es como si estuviera Viajando en el futuro En el pasado Y estuviéramos hablando De De este De Vico Si de desahogo Que fue creo que Es de las canciones Que más se recuerdan de Vico Vamos a seguir Esta parte Esta parte a mí me gustó Cuando la escuché la primera vez Voy a tratar de regresarlo un poco Para poder escucharla completa Que me ha vuelto un poco Lo que esté Cómo inicia En lo que es la segunda parte De la canción acá Creo que se entendió Perfectamente Lo que quiso de ser Quieres que le den Un Básicamente Le den un Trofeo Un premio Por estar diciendo Las barbaridades Que dice En cada canción Y creo que Acertadísima Esa Y como empieza Es que es demasiado Animal Este tipo Es un animal De la letra Definitivamente Sabiendo que tu propia Hija De escucharte Crees que voy a darte Un reconocimiento De evaluarte Sabiendo que tu propia Hija Te escucha Crees que voy a darte Un reconocimiento De evaluarte Ojo 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 Porque es fuerte Esa frase es fuerte Y estoy totalmente De acuerdo Usted me canta Para mostrarme algo O solo me canta Para jartarte Es que Te los digo Qué manera de reventar A todos estos musiquitos De día de hoy Uy de locos De locos Y aquí viene Como un estribillo Que también me gusta mucho Pero definitivamente Esa parte chantiadita La letra Si nos ponemos A escuchar la letra Y a repetirla Es que nos vamos a encontrar Con una letra Demasiado Demasiado profunda Y Este tipo Se ve que se ha comido Muchos libros Que le gusta investigar Que le gusta educarse Porque utiliza Frases Oraciones Algunas cosas Que mucha gente Ni siquiera sabe Qué es Y el baile Lo pone en su canción Para demostrar Una sabiduría Que realmente es difícil Encontrar en un artista urbano Seguramente Es de locos Es de locos Y como siempre Enalteciéndose Que él Tiene demasiado Demasiado Contenido Muy diferente Y se hace Eso es lo que le hace El diferente Para mí sí Por eso Creo que me gusta Tanto esta canción Porque primero No tiene miedo De absolutamente nada Y segundo Porque como maneja Las frases La letra Está tan bien construida La pista Es espectacular Un ritmo Bastante ochentero Noventero Que revienta Lo que es la música Y la cantidad De visitas Que tiene esta canción Habla por sí sola Bueno y ahí Demuestra también Versatilidad Como le da rapidito O sea En la misma pista En el mismo compás Y está haciéndolo Un poco más rápido Y demuestra una versatilidad Muy difícil de encontrar Porque sí Hay artistas Que cambian el ritmo Y hacen alguna cosita Diferente Pero se les nota Que la adaptación No es tan sencilla Como la le queda A Vico definitivamente Y definitivamente En definitiva Esta camisa de chapulín Colorada es hermosa También es Para mí es el mejor rapero De su generación Probablemente Nos va a costar Encontrar un rapero Igual Y que transmita Las cosas exactamente Igual como Vico Es que es increíble O sea Y las frases Las frases a mí Son lo que más me llama la atención Y como este hombre Siempre está ahí Atento a lo que es Dejar claro su mensaje Para mí dejar claro Su mensaje Es su meta Y siempre lo está consiguiendo Porque es un absoluto animal De la letra Increíble Para ser símbolo sexual Que no le meten Que me llamen moco Prefiere que Lo dejen olvidado Lo acaba de decir A que estar siendo Un símbolo De lo que es la sexualidad En muchos niños A día de hoy Creo que esa es la parte Que él siempre está reclamando Que es increíble Este hombre Estuvo hace poco Acá en Medellín Y tuviese pagado Cualquier cantidad De dinero Que tuviese Obviamente Para poder Tomar que sea Una fotito con él Porque es un personaje Absolutamente Es increíble De verdad Yo estoy totalmente Alucinado Con esta canción Y es la tercera vez Que la escucho La reacciono Reaccioné En un canal de un amigo La estoy reaccionando aquí Y en un podcast Que tengo con los amigos Y definitivamente Cada vez que la escucho La disfruto muchísimo Porque es una cantidad De letras juntas Que dejan Muy mucho Que pensar a uno Y esto no hay narco Que lo empaque Es que Y este hombre Está idéntico Estéticamente Físicamente Está exactamente igual De cuando lo escuché La primera vez Tiene algunas arruguitas Pero normal Sigue siendo Para mí El rey del boli Demasiado Es que La producción La canción La letra Todo está demasiado Tan bien trabajado Que vale la pena Escucharlo Y vale la pena decir Y este hombre Es uno de los mejores Artistas En la actualidad Que tal vez No se le da El valor Que se merecerá El reggaetonero Que no sepa Que de ritmo Tengo más opciones Que los quincayeros El reggaetonero Que no sepa Que de rimar Tengo más opciones Que los mismos quincayeros O sea Muy por encima De cualquiera Esa es una de las frases Más potentes De la canción Que yo valgo más Por mi argumento Que he mantenido Durante tanto tiempo Que por haber sido El primero El primero En haber reventado Lo que es la historia De la música Para mí Eso es El perfecto La perfecta finalización De una espectacular canción Y ahí viene el coro otra vez Que creo que también Está muy bien cuadrado O sea Pese a todo Pese a todo Está bastante bien cuadrado Creo que Vico es Está Habrá trabajado esta canción Durante algún tiempo Aunque estos grandes artistas Estos grandes compositores Como es Vico Sí Seguramente Habrán No les cueste mucho Grabar una canción Como esta No les lleve mucho tiempo Lo que es componerla Pero estoy seguro De que es una canción Que le habrá dado Mucho orgullo Si nos ha dado orgullo A nosotros Imagínense A él como artista Llegar a este punto De su vida Y ser valorado Sobre todo chicos Por la Por mucha audiencia Hay una cantidad De jóvenes Que a día de hoy Seguramente no sabrán Quién es Vico Sí Y a lo mejor Les valdrá Absolutamente nada Pero yo creo Definitivamente Que este hombre Es de los mejores artistas Que ha parido La patria La tierra La tierra El mundo en general Y lo que Lo demuestra Lo mejor es que lo demuestra Cada vez Transmite muchas cosas Creo que su principal base Su principal proyecto Es transmitir cosas A través de la música Para mí Eso es muy Muy valioso También es cierto Que tiene que existir Lo comercial Para que hayan discotecas Y es un producto Un negocio Bien Pero lo que transmite Vico sí A través de sus canciones Es que para mí Es de las cosas más potentes Que he visto en mi vida Y no me voy a cansar nunca De escuchar Cuando me recomiendan canciones Yo no soy de estar Escuchando canciones Música Todo el día Pero es que Es un placer Escuchar artistas Como Vico sí Definitivamente Música Gracias por ver el video.